Primero que todo, buenos días a todos en el continente. Les quiero dar las gracias a la Federación de Coscabal por haberme dado la tarea tan grande de organizar la parte pedagógica, la parte de educación educativa técnica del proceso. Y quiero darle también las gracias a mis colegas de la Comisión de Metodología y Entrenadores de la ECHEF por tener la disposición inmediata de participar. Como ya han dicho todas las personas que participaron en la introducción, esto es un proceso subgénero, es un proceso único, es un momento histórico y yo creo que si hay alguna herencia positiva de este virus que nos está dando tantos problemas a nivel mundial, es que hoy en día empecemos a comenzar a trabajar de esta manera. La idea principal de este curso, como lo dijo Cecilia, filosóficamente siempre ha sido eso, que si tenemos mejores entrenadores vamos a tener mejores atletas y por lo tanto vamos a tener también mejor competición y obviamente con la competición llegarán los resultados y con los resultados llegará el reconocimiento internacional. Entonces, la idea es que el desarrollo sea a través de todos los países que formamos esta área de competición. Hoy va a ser un día complicado porque primero son dos presentaciones que voy a hacer, ¿ok? y originalmente esto era un curso que se iba a realizar en español, pero gracias a la disposición de todos los organizadores lo hemos abierto a países de habla inglesa. Entonces, se me va a complicar un poquito hoy la traducción en inglés, voy a tratar de traducir lo más posible al inglés, a pesar de que las presentaciones tienen momentos que están grabados en inglés, para que puedan entender las personas de habla inglesa un poco lo que estoy diciendo. A partir de mañana sí ya habrá un traductor que va a estar constantemente traduciendo sobre la marcha. So, hoy tal vez va a ser un poquito más larga la presentación, así que planeen estar las dos horas, o sea, de 10 a 12, por cuestiones de que va a ser un poco entrecortada porque voy a tener que hablar en español y de ahí tratar de traducir mis ideas al inglés. pedirles ahora disculpas a las personas que hablan inglés porque voy a tener que tal vez en el futuro volver a hacer. So, what I just said to my friends who speak English is that unfortunately, these presentations were prepared to be in Spanish, but thanks to the initiative of actually expanding to all the continent, now we have people who speak English as well. So, unfortunately today, okay, it's going to be a little bit complicated. So, what I'm expecting is that the presentations are going to be a little bit longer than expected because I will not have a devoted translator. I'm going to be translating myself. So, I'll start with Spanish and then I'll try to, you know, briefly translate to English. Maybe later on we can actually plan the same presentation in English. Unfortunately, all the slides are in Spanish. I was not able to do it so quickly, but I promise you that I will actually make the slides in English so you can have them. Nonetheless, some of the portion of the slides are in English, you know, some of the recordings that I did are in English so there's actually a balance. But it's going to be predominantly, you know, a Spanish-spoken presentation so, you know, forgive me, I will do my best to find the balance. Same thing to the Spanish-speaking. I was saying at the very beginning that, you know, the idea of this webinar, seminar, you know, one of the positive outcomes of coronavirus is this. It's like there will be no excuse. Now we can all get together and obviously be part of these seminars where we can all learn from each other. You know, if we develop competent coaches, most likely we're going to have, you know, strong teams. And if we have strong teams, the competition is going to be, you know, developed, therefore, the international results are going to be, you know, better than what we had before. So that's the philosophical idea of this. So, bueno, hoy las presentaciones, y ya entrando en términos de lo que vamos a hablar hoy, hoy las presentaciones, las dos de hoy, son un poquito informativas. La idea es esa, es que nos convirtamos todos en entrenadores, que tengamos la capacidad de tener un conocimiento completo de todo lo que trabajamos, ¿no? No que simplemente estemos preparados en la parte de técnico-táctica, sino que también tengamos algo de idea en la parte de preparación física, la parte de preparación mental, y obviamente la parte de nutrición. So, today's presentation is going to be two short, you know, presentations. And the whole idea is that we become holistic trainers, that we not only are preparing the part, the technical, technical part of it, but also in the part that involves the actual athlete. También vamos a hablar, vamos a hablar de la segunda presentación, va a ser un poco de la parte ya de progresista del deporte en general, vamos a hablar un poco del videoanálisis. Y bueno, como les digo, las presentaciones hoy van a ser un poquito complicadas porque van a tener esa pausa forzada de la traducción. Les pido disculpas anticipadamente a los de habla hispana, aunque la presentación va a ser en español, va a haber momentos que voy a tener que pausar para poderle hablar a los amigos de habla inglesa, ¿ok? Entonces, si me permiten un minuto, voy a acceder a la primera presentación y de ahí partimos, ¿ok? La primera presentación de hoy, la primera charla va a ser acerca de la preparación física y la psicología específica del atleta de balonmano, ¿ok? Entonces, les cuento algo, les cuento cómo me inspiré con esta presentación. Más allá de que mi carrera afuera del balonmano es la psicoterapia, yo pienso que tiene que haber un balance entre las dos, entre la parte física y la parte emocional y obviamente la parte de nutrición, que, bueno, no quise entrar en la parte de nutrición también porque sería demasiado, pero esto sería algo que tendrían que ustedes eventualmente hacer la tarea. Entonces, la primera presentación de hoy va a ser sobre el balance entre la física preparación y la psicología de la actual Sporofamble. Yo también quería hablar un poco sobre la nutrición, pero creo que si se acuerdan de eso, then it would be too much, you know. I'm a psychotherapist by career, so I put a lot of emphasis on the mental treatment of the actual athletes. I was telling them that I got inspired by the movie and I will talk a little bit about it right now. La película, no sé si la han visto, es Force vs. Ferrari, una película que hace unos días, unos meses, se estaba presentando. Y básicamente es eso, es una competencia entre Ferrari y Ford, a ver quién creaba la mejor máquina para poder competir. Y la pregunta que les tengo a ustedes es esa, ¿no? Es, ¿qué estamos haciendo nosotros para crear una máquina, un instrumento de trabajo? Obviamente, un recurso que nos permita tener buenos equipos, ¿ok? Porque al final de la jornada, la labor del entrenador es tratar de tener los mejores atletas o jugadores disponibles para poder tener equipos que sean suficientemente competitivos para poder competir. Y muy pocas veces nos olvidamos de esa charla, ¿no? O somos una generación o tenemos una manera de trabajo que es, bueno, no, para eso yo tengo a... Yo le digo, para eso yo tengo. No me tengo que preocupar de preparación física porque para eso tengo a Juan. No me tengo que preparar de la preparación psicológica porque para eso tengo a la psicóloga. Y en casi todos los equipos que he trabajado, es como que hay un deseo de estar separado, ¿no? Aislado de ese proceso porque lo que queremos es prepararnos nada más a la parte técnico-táctica. Y si nos olvidamos que si la máquina, si el carro, si el atleta no está preparado, el trabajo de equipo se va a ver afectado. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que yo fui inspirado por el filme Forth vs Ferrari, que fue a competición de los dos brands, sobre lo que creó el mejor caro para competiciones. Y la idea es esta, la idea es que, ¿no? We work together as a colaborador, as a team, to actually develop better players. And most of the time, we just, we don't learn, you know, or we don't become prepared about it, and we just delegate to someone else. And unfortunately, we are not as prepared as we should be. Ahora, les digo algo. Yo no quiero tampoco que se conviertan en psicoterapeutas y en preparadores físicos porque para eso tenemos a los preparadores físicos y a los psicoterapeutas. La idea es que tengamos el mínimo conocimiento, el mínimo desarrollo para poder dirigir a esas personas que nos ayudan. I don't pretend for you to become a trainer or a psicoterapist. All I want you is to develop a knowledge so you can actually delegate. Como líderes, ¿ok? Como líderes tenemos que saber, bueno, el entrenador, sobre todo el entrenador principal o el personal de apoyo. Debemos estar preparados en todo. O sea, nosotros les exigimos a los jugadores que, oh, ya esto de que eres central ya no existe. Ahora tienes que jugar extremo, tienes que jugar lateral, tienes que jugar el pivote y si es posible jugar la portería también. Bueno, nosotros también deberíamos crear, deberíamos crear un sistema también así. No solamente dedicarnos nada más a la parte técnico-táctica, pero también tener un poquito de idea de todo para tener un mejor control de lo que está sucediendo con el equipo. So, basically, we, 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 we tell everybody that they need to learn everything, but we neglect our own learning process. Bueno, esa sería la introducción de la, de la presentación y ahora vamos a ir ya directamente a, a lo que realmente, eh, nos trae a, a colación. O sea, comencemos con, ah, lo que yo, lo que yo, eh, quiero, ah, hablar hoy. Sería un repaso de las, de las características psicológicas y ideales de, de un jugador de balonmano moderno, ¿ok? También un repaso de la preparación física ideal del jugador de balonmano moderno. Y, de última, el impacto de las dos. O sea, cómo, cómo, cómo la, la, la preparación física y la preparación mental tiene un impacto en el jugador, ¿ok? La relación que tiene y también la relación del jugador que no está preparado en el equipo, ¿ok? Porque acuérdense que, eh, la naturaleza del deporte. Nosotros tenemos un deporte que es de equipo, pero el equipo lo forma jugadores. Entonces hay que buscar esa relación. So, today what we're going to talk about is just a, a brief review about, you know, the, uh, ideal, uh, psychological, uh, um, traits of the, uh, humble player, modern humble player, a little bit of, uh, um, uh, review of the, uh, physical preparation, and then the balance, the impact of, uh, of each other, um, in, in terms of how they affect the, uh, the performance. So, so, so la relación, como pueden ver, la relación del engranaje entre todos, ¿no? You know, the, uh, the, uh, the, uh, the, uh, the, uh, the physical, um, uh, state, and the, uh, uh, psychological state, uh, and it, it impacts in the high performance. Entonces, el estado físico y el estado psicológico, ¿cómo tiene, cómo impacta el alto rendimiento? El estado psicológico, uh, depende de la naturaleza del deporte. Obviamente, el estado psicológico de Paola Pareto como judoca o como deportista individual, uh, va a ser totalmente diferente, por ejemplo, al estado psicológico de Roger Federer y el otro compañero en un, en un equipo de, eh, de tenis de parejas. So, the psychological state is going to be different from one sport to the other. It's not going to be the same for the, uh, the judo, Paola Pareto, a player, than to Roger Federer, you know, and his partner on the, uh, on an actual double, um, a tennis match. Consecuentemente, va a ser totalmente diferente al estado psicológico de un jugador de balonmano que tiene siete jugadores de equipo, etc. ¿No? Varía del deporte individual al deporte colectivo. Ahora, hablemos un poco ahora de las características ideales del jugador de balonmano moderno. ¿Ok? So, let's talk a little bit about the ideal, uh, trait of the modern handball player. La primera, y es muy importante porque tiene, eh, tiene, uh, mucha importancia en la fórmula de alto rendimiento que vamos a hablar en un rato, es la motivación. So, the first one that we're going to talk about, uh, is motivation, and it's based on the, uh, the, um, um, it has, uh, actually have a, uh, important, uh, it's an important factor in the formula of high performance. No, motivation, motivación es bien simple. Es el deseo ese intrínseco de convertirte en mejor jugador. Es la competencia esa interna que tienen los jugadores de, de, de seguir adelante, ¿no? De, de, de convertirse en la mejor versión, eh, de ellos. Entonces, um, muchas veces llegamos a lo máximo y nos quedamos ahí. Esa motivación también tiene que, eh, afectarnos a nosotros como entrenadores. No porque ya lo ganamos todos, nos quedamos ahí. Entonces, tenemos que seguir motivándonos, motivándonos, motivándonos. So, motivation is, is that inner drive of the player, you know, that, you know, forces them to become a better, uh, you know, version of themselves. So, as I promised you early, I mean, I have some clips in English, so you can see. Como les prometí anteriormente, hay un balance. Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene que decir esta jugadora y qué es lo que ella piensa de la motivación. Permíteme un minuto. I'm motivated by the opportunity to put on this jersey and play for my country, United States of America. I've been at the bottom and I know what it feels like. I don't want to be there, so I'm constantly working hard to excel and to compete at a higher level. So, básicamente lo que dice es que ella está motivada a seguir compitiendo, etc. ¿Ok? Ahora hablemos del sentido en la cancha. ¿Qué es lo que es el sentido en la cancha? El sentido en la cancha es básicamente, la terminología en inglés es thinking on the fly. ¿Ok? So, core sense or thinking on the fly. Sentido en la cancha es la capacidad que tiene el atleta de tomar decisiones, ¿ok? En el momento indicado. ¿Ok? Sabemos que el balomano es un deporte muy vertical, muy vertiginoso, muy rápido. Tenemos que usar la visión periférica y por la naturaleza geográfica del campo y también por la rapidez que estamos buscando hoy en día. Eso es lo que normalmente escuchamos en los entrenadores o la toma de decisión. O sea, el timing, el famoso timing del jugador de balomano. El sentido en la cancha tiene que ver con eso. Es desarrollar un jugador que no solamente sea capaz de tomar decisiones técnicas y efectivas, sino que también las sepa tomar en el momento indicado. So, thinking on the fly or core sense is about timing. It's about making decisions at the right time. Sobresalir bajo presión. Es lo que, una de las más importantes. Excelling under pressure. El balomano es un deporte que por naturaleza también tiene mucha presión. Entonces, tenemos que tener jugadores que sean capaces de sobresalir bajo presión y poder tener lo que se le dice la recuperación psicológica cuando están trabajando en funciones que son específicas en momentos difíciles del partido. So, excelling under pressure is all about psychological recovery and the ability of the player to actually make decisions during difficult times of the game. Otro clip. Another clip. I cope with excelling under pressure by the support that I have from my teammates and my friends and family. When they're there supporting me, whether it's on the TV, on the live stream, or my coaching staff on the bench, it's hard not to be the player that wants to score that tie-reaching goal or make a defensive stop that really matters in the game. De ahí hablemos de la flexibilidad psicológica. Noten que tengo en ball, o sea, letras un poco más diferentes, las que para mí son importantes, ¿ok? Motivación, flexibilidad psicológica. Flexibilidad psicológica. Este es el deporte que más flexibilidad psicológica necesita. Te están dando golpes. Es rápido. Tienes que tener en sentido la cancha increíble. Y no solamente eso. Es tan vertiginoso, es tan rápido, que tienes que recuperarte. Hablábamos anteriormente de la recuperación psicológica. Tienes que recuperarte inmediatamente de una situación del juego, que sucedió tal vez 10 minutos o 10 segundos antes, y en la próxima jugada estás en la misma situación. Esto aplica mucho también para los árbitros. No solamente para los jugadores, pero también para los árbitros y los entrenadores. Porque, por ejemplo, un jugador se va a un contraataque y se lo para a la arquera, y la próxima jugada puede ser ese mismo contraataque y ese mismo duelo ofensivo entre la arquera y la jugadora. O sea, esa jugadora tiene que saber recuperar la flexibilidad psicológica para poder ejecutar la misma acción, tal vez 3, 4, 5, 6, 7 segundos después. No es como el fútbol, que, por ejemplo, perdiste el balón en el minuto 5 y no lo vives a perder hasta el minuto 60. O sea, esto es un deporte que puede fallar un contraataque en el minuto 1 con 14 segundos, y estar en la misma situación en el minuto 2. Es a lo que se refiere la flexibilidad psicológica. La flexibilidad psicológica es sobre eso, es sobre la importancia de poder ser flexible en todos los tipos de situaciones. A un jugador puede simplemente ir a un contraataque, miss el contraataque, y volver a estar en la misma situación 10 o 15 segundos después. La autodisciplina. Esto yo creo que no hay necesidad de explicarla. Yo creo que todos tenemos una idea de lo que la autodisciplina es. Atletas disciplinados, entrenadores disciplinados, obviamente sería un mundo ideal. La autodisciplina es muy explicable. No creo que debemos hablar de esto. La autodisciplina es sobre la motivación. Es sobre ese drive interno para ser disciplinado. La tolerancia al dolor. Este es muy importante. O sea, este es un factor psicológico que es importantísimo en el deporte que nosotros trabajamos. El balomano es un deporte de contacto. O sea, hay jugadores que le va muy bien con el dolor y otros que no. Nosotros como entrenadores a veces lo usamos hasta como... A este cuando le dan, no ataca más. Porque el jugador, una vez que se siente golpeado, pierde el deseo de seguir atacando porque no le va bien con el dolor. ¿Ok? Pain tolerance. Es muy importante en este sport. Es un deporte de contacto. Si no estás preparado para jugar mientras estás atacado, va a ser muy difícil. Para mí, la más importante. Control de la ansiedad. Yo tengo presentaciones que son nada más de esto. La ansiedad es la característica... Controlar la ansiedad es la característica más importante de la delta moderna. Porque si la ansiedad está baja, el rendimiento va a estar alto. Si la ansiedad es alta, el rendimiento va a estar bajo. Eso no tiene discusión. Es una característica clínica muy importante en el deporte moderno, en el deporte individual, en el deporte colectivo. Inclusive, nosotros los entrenadores y los árbitros, todos tenemos que tener técnicas para controlar la ansiedad. ¿Ok? Anxiety, management of anxiety. Es lo más importante en mi libro. Control anxiety equals a high performance. Si eres un ansiedad, más probablemente no te producen bien. Let's say what you have to say about it. I manage performance anxiety by getting into my own element before each game. I do that through listening to whatever music gets me hyped at that time. And by visualization. And imagining my wing shop going through the back of the net. So, básicamente lo que dice ella es que ella trabaja el control de la ansiedad visualizando, buscando una zona de comodidad para poder trabajar bien. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la más importante? Anteriormente hay varias. Todas son importantes. ¿Ok? La motivación, obviamente, porque es el deseo ese de todos, de ser mejores versiones de cada uno. Motivación es una de las más importantes porque, you know, el factor de ser capaz de reinventar nosotros mismos. La flexibilidad psicológica, habíamos hablado, es muy importante por todos los factores intrínsecos del deporte. Y el control de la ansiedad, ya lo habíamos hablado, ansiedad alta, controlada, alto rendimiento. Ahora hablemos un poco del estado físico. Y le voy a decir algo. Yo, 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 ahí, antes de caer en el estado físico, hay una, una, una característica del, del, psicológica del jugador moderno, que tenemos que empezar a trabajar todos nosotros. Y es el control, o sea, la manera que los jugadores lidian o controlan o reaccionan a las redes sociales y a la, y a la prensa. Hoy en día, las redes sociales son un factor muy, muy influencial en, en la psicología de, de los atletas. Entonces, eso es algo que también tenemos que empezar a, a, a trabajar. Ahora, el estado físico. Es la misma teoría del, del estado psicológico, varía del, del deporte y, obviamente, de los, de los factores intrínsecos del deporte. No es lo mismo el estado físico de una, una persona que practica la alterofilia, ¿ok? Levantamiento de, de, de pesas, que el estado físico, inclusive, de dos, ah, jugadoras de atletismo, de track and field. No es lo mismo el estado físico de la asaltadora de longitud, que el estado físico de una corredora de larga distancia. So, the physical state. And before I jump into physical state, I want to talk about another, you know, important psychological trait, which is dealing with the media and dealing, dealing with social media. I feel that as coaches, we need to actually be able to understand that. Now, jumping to the physical state, it is the same thing, you know, same premise of, actually, the psychological state. It varies from one sport to the other. The physical state of preparation of a weightlifter is going to be completely different to the, ah, those in track and field. And even within track and field, it's going to be different for the person who is in a long jumper and the, ah, the athlete who's actually a long distance runner. And obviously, the physical preparation of handball, ah, is, ah, very, very different to what we, ah, ah, talk in other sports. Y obviamente, la preparación del balonmano es totalmente diferente por la naturaleza del deporte a los otros deportes de conjunto que nosotros conocemos. ¿Ok? Son para el baloncesto, el hockey, el voleibol, el fútbol, etc. ¿Ok? El estado físico. Aquí, pues, en esta, en esta, ah, imagen pueden ver, ah, varias de las, de las características, ah, que tenemos que desarrollar, ah, en el jugador de balonmano por la naturaleza del deporte. In this, in this image you'll see a lot of the things that actually have to deal with, with the physical preparation. Ok, específicamente en esta imagen podemos hablar de la fuerza de competición, ok, y si lo queremos empezar ya a ligar con la parte psicológica, tenemos también ahí la toma de decisiones y la tolerancia al dolor. Entonces, en esta imagen podemos hablar un poco de la tolerancia de dolor, ok, como un traje psicológico y también la fuerza de competición. Acá podemos hablar de los movimientos y desplazamientos que se realizan en el mal humano, los cambios de ritmos, ok, que sería una parte más de preparación, la parte de la resistencia, ok. Ok, so here we can talk about displacements and movement and talk a little bit about, you know, the resistance training of what we do. And also, you know, the core, en términos de la parte psicológica, el sentido en la cancha, ves como el chico ya está moviéndose y tratando de buscar el movimiento ideal. En términos de la parte psicológica, podemos pensar sobre, you know, el core sense, etc. And, obviamente, en la parte técnica, la saltabilidad, que es otra de las cosas que tenemos que desarrollar. Y en términos de la parte psicológica, obviamente la motivación para anotar el dolor. Ahora, la naturaleza intrínseca del cuerpo humano, ok. Y, obviamente, estos son factores que la mayoría de nosotros conocemos, pero bueno, me gustaría repasarlos para que tengan una idea de qué es lo que tenemos que preparar a los atletas, a qué es lo que tenemos que usar. Ahora, les cuento algo. Muchos de nuestros atletas, por la cuestión esta de que hoy en día cualquiera puede ir a un gimnasio, hay una cultura de preparación física, muchos de ellos están preparados físicamente y tú les dices, bueno, tienes que prepararte físicamente para el balomano. Dicen, pero, ¿usted no me ve? Y sí, yo veo que están, en términos de preparación física, en términos de la parte cosmética de la preparación física, están los atletas que pueden estar en una revista, ¿no? Como modelo. Pero, la pregunta es, ¿están preparados físicamente para jugar el balomano? ¿Y cuál es el umbral de rendimiento de esa preparación física? Entonces, cuando hablamos de handball, tenemos que hablamos de la actual natureza de la sporta, y tenemos que ver si el actual físico de la actual atleta hay alguna relación con la actual condición que tienen. Hemos visto en un mundo donde todo lo que va a ir a la gym y se ven a look como lo que lo llevo en un magasin, but that doesn't necessarily mean that they are prepared to actually play handball effectively. So, therefore, the threshold performance is really low. La naturaleza es el balomano. Diferentes tipos de movimientos por toda la cancha y la portería. Desplazamientos, rápidos, cortos, laterales, verticales, profundos, etc. Pases, cortos, larga distancia, lanzamientos a la portería, que tienen que ser multidimensionales. Hoy en día, no solamente te alcanza con tirar fuertes, sino que tienes que crear roca. Tienes que tener muchos gestos técnicos. So, we start with the movement to entire core and the goalkeeping area, the passes, short and long distance, and also the shooting to the goal, you know, and multidimensional approach to it. La saltabilidad, o the jumping ability. Lateral, vertical, profunda. O sea, lateral, vertical and deep. Es algo que tenemos que desarrollar. Este para mí es muy importante. La saltabilidad. Hoy en día, ya no le ganamos a los arqueros, ya no le ganamos a los arqueros con el poder del lanzamiento. Se les gana, pero la mayoría de las veces, lo que es importante es la saltabilidad, el movimiento ese que tengas, el tiempo que tengas en el aire para poder tomar información y tratar de ganarle la justa, la pugna al arqueroso. So, the ability to jump is very important nowadays because the power of the shot is no longer a tool. You also have to think about the time that you have when you're up in the air to get information to beat the goalies. El control somático, ok? Para mí es muy importante, sobre todo para los jugadores que juegan en la posición del pivote. ¿Qué tanto nos enfrascamos en preparar los músculos profundos del cuerpo, ok? Porque el cuerpo, esto es un deporte de mucho contacto, entonces si no estás preparado, si los músculos que mantienen el armazón de tu cuerpo no están preparados, lo más posible es que sea un jugador inestable. No sé si se han fijado que hoy en día los jugadores ya no están tan fuertes como antes, ahora son un poco más flacos y más preparados porque lo que se hacen es trabajar mucho en la parte esta de los músculos profundos y el cuerpo. El control somático es sobre, you know, cómo preparados los jugadores están para sostener el contacto del deporte. You know, we need to think about actually developing the deep tissue muscles so we can actually have a stronger frame. La flexibilidad, sobre todo para los arqueros, pero no solamente para los arqueros, para los lanzamientos, la flexibilidad, lo que tenemos que desarrollar. Esto es un deporte que tiene mucho contacto físico como sin balón, así que también hay que prepararse. So, talk about a little bit of flexibility and also about the physical contact. So, we need to be prepared to be flexible and we need to be prepared to be, to receive contact with or without, you know, the ball. So, now, la idea es que tiene que haber un desarrollo paralelo entre la fuerza y la resistencia. O sea, no puedes estar muy fuerte, si no tienes resistencia, el umbral de rendimiento va a ser muy bajo. There has to be balance. You have to be strong, but at the same time, you have to develop the resistance, the resistance, right? Resistencia. Now, the same thing, lo mismo. Si tienes resistencia, pero no estás fuerte, vas a tener trabajo. Same thing with development of the endurance. If you are not, if you don't have, if you have not prepared endurance, then being strong is not going to be enough. Ahora, por lo tanto, en el balomano, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesita el jugador de balomano moderno para poder tener buen rendimiento? Y entrenadores, esta es la parte más importante, ¿ok? Porque, como les digo, tenemos que salirnos un poco de, no, para eso yo tengo A. Nosotros tenemos que saber identificar si el jugador tiene desarrollada la fuerza general, si el jugador tiene desarrollada la fuerza regida. Tenemos que saber si el jugador tiene desarrollada la fuerza de competición, la fuerza específica y la fuerza de resistencia a la fuerza. Porque, acuérdense, esto es un deporte de contacto. Eso no solamente defenderse, sino que el que te está atacando, yo pongo el ejemplo, si tú eres, si tú eres un jugador que la fuerza máxima es tal vez de 100 libras, lo más seguro es que cuando venga un jugador que genere 400 libras de fuerza, posiblemente no vas a poder sostenerlo. Entonces, tenemos que trabajar en eso. So, coaches, this is the most important thing. You know, I get that we all delegate, and I get that we are not, you know, we are not involved with this, but we need to develop a knowledge that would allow us to understand what is it that the player is lacking. Is it lacking the general force? Is it strength? Or the direct strength? Or the competition strength? The specific strength? Or the strength to endure strength? So, we need to know a little bit about this. Todos debemos saber un poquito de esto para saber identificar qué es lo que está pasando. O sea, si tú ves que un jugador no puede lidiar con un jugador, entonces, o con una situación de juego, tienes que hablar con el preparador físico y decirle, mira, me hace falta que me ayudes con esto. If you know that there's something that you're lacking, you need to speak with your physical trainer so they can actually work on that. Yo les pongo un ejemplo muy claro, y los colegas de Costa Rica me lo pueden soportar, apoyar. Hace unos meses yo trabajé con la selección de Costa Rica, y cuando hice todo el análisis, lo primero que les dije fue, chicos, tenemos que compensar la falta de antropometría con preparación física, ¿ok? Como hizo Estados Unidos, por ejemplo, en el femenino, la falta de preparación técnica compensarla con preparación física. So, I'm going to give an example of what I did, what I've done, you know, in the past, you know, to try to compensate the lack of either antropometría or technical, you know, the skills. And I use the example of Costa Rica and USA, how we did actually work on that, so we could actually compensate what we were lacking. So, la importancia de la preparación física, que a veces, tal vez no nos alcanza con la parte técnica, pero si somos un equipo que corremos, que corremos, que corremos, podemos compensar, o que somos fuertes defendiendo, podemos compensar la parte técnico-táctica con preparación física. Que puede ser lo contrario, podemos tener un equipo que sea fantástico técnico-tácticamente, pero la preparación física nada más le alcanza para jugar 20 minutos del partido. Entonces, tienes que estar preparado para una hora, porque ya hoy en día no te alcanzas simplemente con la preparación técnica ni la preparación táctica. También la preparación física es importante. Es más, si lo ven a nivel internacional, en los mundiales, los partidos se mantienen parejos hasta los últimos cinco minutos del partido, como en el baloncesto, que son deportes que hoy en día los jugadores se han preparado físicamente para durar 60 minutos y llegar a la parte más importante del partido, o sea, el critical response time. Prepararnos para el momento, para sobresalir, bajo presión, en el momento crítico del juego, pero no solamente psicológicamente, sino también físicamente. está preparado para poder jugar bien los últimos dos, tres, cuatro minutos del partido, que es cuando todo el mundo debe estar por cuestiones de tiempo cansados. Talking about the critical response time and the importance of actually having prepared teams because the importance of the last minutes of the game. It's no longer important to be prepared in the first 20 minutes. The athletes have to be able to perform better in the last minutes of the game than the actual beginning of the game. So, comparación. Esto es una comparación rápida de los tipos de fuerza. El trabajo de la fuerza general te va a permitir desarrollar la fuerza de lucha, la fuerza de pugna, los disparos. General will actually help you with shooting strength, fighting strength, and saltability or jumping ability or saltability en español. La regida o dirigida te va a ayudar con la fuerza de competición, situaciones intrínsecas, y técnicas básicas individuadas. The direct will help you with competition strength, sport, handball related situations and the, you know, basic technical individual technique. Now, no me voy a concentrar en cómo desarrollarla, ¿ok? Porque cada uno tiene su metodología. Por ahí la metodología de Argentina es totalmente diferente a la metodología de Canadá. Lo importante es que tenemos que desarrollarla. ¿Cómo lleguen a, todos los caminos llegan a Roma? O sea, de la manera que desarrollen la fuerza general, va a variar dependiendo de la idiosincrasia o los recursos de cada país. So I'm not going to get in how to develop it. This is actually something that you as a program have to work in it because it changes from, it varies from program to program. Talk a little bit about the direct which helps with the strength of competition, you know, the handball specific situation and the basic individual skills. La fuerza de competición, chicos, esta es importantísima porque esta es la que nos permite competir, ¿ok? Esta es la que nos permite tener contacto positivo con el balón o sin el balón. O sea, el trabajo defensivo es muy importante en la fuerza de competición, ¿ok? La colaboración con los arqueros, la saltabilidad, desarrollar un atleta que sea capaz de balancear todo esto, ¿ok? Y también el trabajo durante la parte ofensiva del juego, ¿no? La pugna esa defensiva, ¿no? Como moverte, que te golpeen y seguir caminando o seguir trabajando, seguir elaborando lo que está preparando. So, also, the competition strength is the most important for me because this is the general one. This is the one that will not only be specific to certain moments, but also for the entire competition, you know, being able to attack and being pushed and continue with the same power, you know, or continue working on defense with the same power as you, as the game develop, with or without the ball. And, obviamente, la específica que sería el contacto con los jugadores, el salto especializado, el especializado, los lanzamientos especializados y la técnica de los arqueros. the specific strength is actually about, you know, the contact with the players, you know, a specialized jumping like the one from the wings, a specialized shooting and obviously the technique of the goalies. And, obviamente, la fuerza de resistencia a la fuerza. And obviously the strength of the opponent. Básicamente, estamos hablando acá de la posición física multidimensional del adversario. Está preparado para, 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 o sea, para contrarrestar la fuerza del adversario en todas las partes del juego. La resistencia anaeróbica láctica, anaeróbica láctica y aeróbica. Ok, estos son los tres tipos de resistencia que tenemos que crear. Endurance will be lactic anaerobic, alactic anaerobic and aerobic. Ok. ¿Qué es lo que nos permite el desarrollo de las tres? La energía anaeróbica láctica son acciones de corta duración de 2 a 10 segundos, contraataques, repliegue, disparo de los extremos, reacción de los arqueros. La anaeróbica láctica es a short distance, short duration, you know, actions, counterattack, retreats, you know, shooting from the wings, reaction of the goalies. La anaeróbica láctica son acciones de alta intensidad. You know, it's like, more like, you know, cuando estamos trabajando la parte de las defensas, los ataques posicionales, ese movimiento constante y puede durar hasta un minuto. Y obviamente la aeróbica, perdón, hay un typo acá. La última sería aeróbica, no anaeróbica. La aeróbica señala las acciones de intensidad baja y mediana durante los 60 minutos de los partidos. So, anaerobic, alactic will be the acciones of high-intensity actions and obviously the aerobic will be the low-intensity and medium-intensity actions. And by the way, there's a typo. The last one should be aerobic, not anaerobic. Sorry, I apologize. Ahora, esta es la parte que yo quiero que se lleven a casa hoy, ¿ok? Y tengo que terminar rapidito porque tenemos que seguir con la parte del bioanálisis. Esta es la parte que quiero que se lleven a casa. Es el balance ese, ¿no? El estado psicológico, el estado físico y la importancia en el alto rendimiento. ¿Ok? This is what I want you to take home today. The relationship between all of them, the psychological state, the physical state and the impact in high performance. ¿Ok? El impacto. La mente y el cuerpo están intrincadamente conectados y se afectan constantemente, mutuamente. Que si tú no estás preparado mentalmente, lo más seguro es que físicamente no reacciones bien y viceversa. A veces tenemos, sobre todo cuando ya empezamos a perder la preparación física, que pensamos hacer algo y al cuerpo nos responde diferentemente. ¿Ok? Y ¿qué es lo que sucede? cuando tenemos ese tipo de situaciones que vienen las lesiones porque nos queremos forzar a un nivel físico que ya no tenemos. So, mind and body are, you know, interconnected in a way that is really hard to understand and they affect each other mutually. You know, sometimes you think one thing and your body reacts differently or you want to do something and your mind is not prepared for it. ¿Ok? And the impact, as I mentioned before, can be positive or negative and it's based on what we're feeling y el impacto puede ser positivo o negativamente pendiente de lo que estemos sintiendo. ¿Ok? Si estamos deprimidos, si estamos ansiosos, aunque estemos preparados físicamente bien, el rendimiento va a ser bajo. ¿Ok? Ya habíamos hablado de esto. A veces pensamos como entrenadores que el masaje es la única manera de relajar a los atletas y se nos olvida la mente. ¿Ok? So, sometimes we think that relaxing a player is just giving them a massage or bringing the kinesiology to actually do a massage and we forget about the importance of actually the psychological realization. Tenemos que prepararnos la relajación tiene que ser psicológicamente. Yo le pongo un ejemplo en el mundial de España y esto lo convence estamos en la fase intercontinental del IHF en Kosovo. Mis equipos desayunábamos, teníamos sección de video, sección de recuperación con la física y sección de recuperación psicológica. O sea, tenemos una sección de mindfulness. So, I can tell you that my teams and world championship and all the important tournaments that we have had, we had a routine in the morning. We started with breakfast, analysis, physical recovery and right immediately we had a section of mindfulness of at least 10-15 minutes. So, we had actually work on the emotional realization as well. We forgot about how important is visualization and meditation in terms of preparing the teams. Lo que hablaba anteriormente, como entrenadores nos enfocamos en el estado físico a través de dietas y que solo benefician a la apariencia y no el rendimiento del deporte. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo y energía podemos en el entrenamiento y el balance entre mental y lo físico? I was saying that, what I was saying before, that we normally, you know, put upward emphasis in how they look to diet and exercises, but we don't look, we don't put emphasis on what they actually need to be better humble players. and how often do we sit down with the players to talk about this? una pregunta que no me la tienen que responder pero quiero que se la hagan a ustedes. ¿Cuántas veces se sientan con sus jugadores a hablar de estas cosas? Hablar de dónde están físicamente y mentalmente. Esa conversación sincera, con compasión, con amor de padre a veces, con esos entrenadores y sobre todo con las categorías inferiores que los chicos lo que quieren es jugar, 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 y después cuando llegan a la categoría superior se dan cuenta que tienen 12,500 lesiones y en parte fue porque no nos nos preocupamos por la recuperación o la preparación física. So often you sit there and talk about this. Recuerden, nuestros cuerpos siguen nuestras mentes, sobre todo si tiene una motivación que quiere ser mejor pero empieza a perder la preparación física lo más seguro que va a suceder es que se lesione. Entonces, es nuestra responsabilidad de mantener la maquinaria con bastante aceite, con el agua, con todo preparado para que no vengan lesiones porque todo esto lo que podemos lograr es no solamente el bajo rendimiento pero también las lecciones que van a ocurrir con la falta de la preparación física porque la mente quiere algo que el cuerpo no puede resistir. Y igualmente si tú no estás preparado físicamente I'm sorry I need to go back. So and lastly what I wanted to say is that you know we need to make sure that there's that balance because your body can think about something and then not perform what we're asking. Now so así mismo si el cuerpo no está preparado físicamente no puede realizar una no va a poder realizar lo que le estamos pidiendo al atleta específicamente. So si el atleta no está preparado físicamente para desarrollar las demandas técnico-tácticas del equipo ¿qué es lo que va a suceder? Inmediatamente va a tener lo que decimos nosotros el bajón anímico se va a empezar a sentir mal se va a empezar a choquear va a empezar a perder todo eso que nosotros normalmente como entrenadores vemos y es porque la falta de preparación física inmediatamente empieza a afectar la parte psicológica. So what I'm saying is that if the athletes are not prepared for the técnico-tactical demands of the game most likely what's going to happen is that they're going to become also issues and it's going to start affecting their mental health and preparation and you're going to start seeing those signs of depression etc. Now la posibilidad de tener éxito será limitada y creará una salud mental desbalanceada que terminará afectando el rendimiento del atleta y del equipo en general. So si no están preparados físicamente y no pueden hacer lo que les pedimos automáticamente se van a empezar a deprimir se van a empezar a tener problemas emocionales ok y si no tienen esa motivación de lo que hablamos anteriormente si no tienen esa motivación para convertirse en una mejor versión lo que va a suceder es que va a afectar el rendimiento y acuérdense de algo que esto sería otra presentación que es la parte psicológica desde el punto de vista como equipo estamos hablando hoy en día además de la preparación del atleta pero acuérdense que el estado anímico de un atleta afecta el estado anímico del equipo entonces de eso hablaríamos en otro momento lo que estaba diciendo es la importancia de la preparación del atleta y cómo impacta el actual equipo ahora yo no quiero que nos convirtamos como le dije anteriormente no quiero que nos convirtamos en preparados físicos o psicoterapeutas ok yo lo que quiero es que nos convirtamos en líderes capacitados as I mentioned before I don't want you to become a physical trainer or a psychotherapist I want you to become a training leader ok porque la idea es poder remitir a nuestros jugadores al servicio ideal ok como líder tenemos que saber qué es lo que está fallando en este jugador es la preparación física o la preparación mental si estamos preparados de esta manera entonces podemos decirle al preparador físico mira hace falta que te hagas cargo de este jugador que tiene problemas con la fuerza de competición ok o tiene problemas con la fuerza general o tiene problemas con la fuerza específica o tiene problemas con la fuerza dirigida ok o no yo creo que le está bien en eso yo creo que lo que le está fallando es la motivación o le está fallando la parte psicológica entonces se la mandas al psicólogo para que trabaje en eso o sea la idea es que podamos hacerlo de esa manera ahora quiero terminar esta presentación y me va a quedar muy poco tiempo para el videoanálisis con una fórmula de rendimiento muy rapidita ok la fórmula de rendimiento la claridad más la capacidad más la motivación es igual al alto rendimiento en el cual la claridad nosotros somos el 100% responsable de lo que le queremos pedir al atleta ok si nosotros queremos que el atleta esté preparado físicamente que esté preparado nutricionalmente mentalmente tácticamente técnicamente nosotros tenemos que ser claro en lo que le pedimos al atleta para que pueda actuar bien so the high performance formula clarity plus ability plus motivation equals high performance where clarity is 100% our responsibility we need to be clear on what we expect from that la capacidad como pueden ver ya hay un 50 y un 50% pero fíjense en la responsabilidad nuestra todavía tenemos un 50% de responsabilidad de hacer que los atletas sean capaces en 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 ejecutar lo que les pedimos o sea que todavía tenemos que saber identificar qué es lo que les está fallando ok y proveerles las herramientas para que ellos puedan hacerlo en este caso que es proveer la herramienta tener un preparador físico tener un preparador mental tener un preparador técnico para que los jugadores puedan prepararse y nosotros como entrenadores tener la preparación táctica también para poder explicar lo que queremos y ahí entraría la parte del bioanálisis y los de las charlas y todas esas cosas que hablaríamos después y la motivación el 80% viene de del jugador y el 20% es nuestra responsabilidad yo les digo algo en mi libro el 99% debe ser del jugador y el 1% nuestro nosotros tenemos ya bastante responsabilidad con la parte de la claridad y la capacidad la motivación debe ser de ellos so the ability 50-50 you have to have to be able to provide 50% of the tools so they can succeed but the athlete you have to be responsible for the other 50% motivation is 80% the athlete 20% the coach I feel that it should be 99% the athletes and 1% the coaches aquí tienen mi información mis credenciales esta presentación fue adaptada del libro de psicología deportiva en la parte específica del balonmano muchas de estas cosas de la preparación física es de lo que usamos nosotros en la selección de Estados Unidos y bueno como les dije anteriormente tengo una maestría en terapia infantil y de familias y soy psicólogo también con 15 años de trabajo clínico aquí en Los Ángeles so this presentation was adapted from book of sports psychology specific to Hamble and my work my clinical work with you know families and children through the county of LA voy a parar la la presentación y voy a tener espacio para tal vez digamos que 5 minutos de pregunta y les pido perdón como tuvimos la presentación anteriormente si nos pasamos de las 10 o de las 12 en el caso de ustedes les pido perdón en la parte de videoanálisis porque esta es una que es muy importante también muchas gracias y Ceci a veces me puedes ayudar con las preguntas con todo gusto por el momento pedirles que las preguntas se vayan a través de el el espacio de texto para pregunta y respuesta Q&A Bobo if you have any questions please type it on the Q&A question to respond we're gonna have 5 minutes of time to answering questions igual si no tienen ninguna podemos las pueden poner ahí como decimos acá en el parking lot en el parqueo y les puede si las tienen me las pueden mandar y yo se las puedo responder a nivel personal también o podemos hacer una cosa puedo seguir con la de videoanálisis y paramos entonces el final y ahí si ya tenemos un espacio un poco más dedicado a las preguntas bueno Fidel me pregunta de Perú ¿cómo compensar la estatura baja? Fidel con mucha fuerza y rapidez ok y mucha saltabilidad o sea mucha preparación física tienes que la estatura tienes que crear un jugador seccional multidimensional que pueda compensar la falta de estatura y de artropometría con fuerza rapidez y mucha saltabilidad Julio también tenemos acá una pregunta de Sergio Luis Graciano hable un poco más sobre fuerza de competición fuerza de competición yo estaba por ejemplo estaba viendo un ejercicio que puso Jorge Jorge Dueñas cuando estábamos en 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 que todo todo el trabajo de él todo el trabajo de él es con un trabajo siempre hay un mínimo de contacto pero la fuerza de competición es eso es fuerza de competición o sea ¿qué tan preparados están tus atletas para poder parar a jugadores para poder desarrollar el rigor de la competición, la defensa. Habíamos hablado, la pregunta de Perú, ¿qué hago con la estatura baja? Bueno, tiene que desarrollar la fuerza de competición tal vez porque creamos jugadores que sean ágiles, que puedan golpear y recuperarse, o que cuando los golpeen se recuperen también lo más pronto posible. La fuerza de competición tiene que ver mucho también con lo que habíamos hablado de la resistencia anaeróbica, a láctica. O sea, son situaciones que son rápidas porque son de un minuto. Tienes que seguir trabajándola con mucha... Vuelvo y repito, no quiero entrar en la parte del trabajo porque, como les digo, puede variar de programa en programa. Pero la fuerza de competición tiene que ver con eso. Tiene que ver con qué tan preparado está tu equipo para estar preparado para poder lidiar con los factores intrínsecos, con la naturaleza del deporte tuyo, ¿no? La defensa, el ataque, saltar, golpear, que te golpeen, caerte, levantarte, parar a un jugador que es más grande que tú. La fuerza máxima es muy importante desarrollar. Medir cuánta fuerza máxima tienen tus jugadores. ¿Qué es lo más que pueden parar? Trabajar mucho la parte de esta que hablaba del control somático, ¿no? Desarrollarlo porque el control somático es lo que te va a permitir que puedas tener jugadores que defiendan o que ataquen bien efectivamente, y que estén preparados físicamente. Estás a pausa. Estás a... Ya, no te escuché nada. Perdón, hay varias preguntas de psicología y quizás vamos a tratar de responderlas en la misma. Preguntan, básicamente, si tú recomiendas cuánto tiempo de preparación para ellos mismos, el tiempo de preparación en psicología para los equipos en las diferentes etapas del entrenamiento, que si son charlas grupales o combinadas. Estas son las preguntas en global. Muy buenas preguntas. Muy buenas preguntas todas. La preparación psicológica tiene que ser como todo en el deporte. Antes, durante y después. O sea, cuando empiezas la preparación... Y bueno, estamos cayendo en la presentación ya de la parte grupal. Cuando piensas, cuando comienzas la temporada, tienes que crear los goles. O sea, a las metas que quieres establecer. ¿Ok? ¿Cuáles son las metas como equipo? ¿Qué es lo que realmente el equipo quiere lograr? Y esa meta tiene que venir de todos. O sea, no puede ser del entrenador venir autoritariamente, sino queremos ser campeones nacionales. No. ¿Qué es lo que...? Bueno, la meta es, primero, crear cohesividad en el equipo. Segundo, ganar este torneo. Tercero, prepararnos. Cuarto, que... O sea, la preparación psicológica en el balonmano es diaria, horaria, semanal. O sea, es constantemente. Tienen que estar constantemente tratando de reinventarse. Sorry for those English-speaking people. The question was, you know, how do you prepare for the season, for the tournament, you know, in general? And what I just said is that it's always before, during, and after. ¿Ok? We have to set goals through the entire process so we can actually, you know, have an effective teaming. Ese es el tema. Ese es el concepto. Tener un equipo efectivo y crear un equipo efectivo, no solamente se logra a nivel personal, porque, no quiero caer en temas ya de teoría, ¿no? La teoría de familias. Si aplicamos la teoría de familia aplicada al balonmano, la teoría de psicoanálisis, no psicoanálisis, la teoría de psicoterapia de familia establece que si hay una persona que está afectada, normalmente esa persona va a afectar al grupo completo. Entonces, la idea es, es que hay un balance de la salud mental de todo. So, I didn't want to get into family systems, but family systems is about that. It's about understanding that if there's one person who has a problem, it will affect the entire group. So, si hay una persona que tiene un problema en el equipo, de rendimiento emocional, sociológico, fisiológico, lo más seguro es que afecta al grupo. So, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Digamos que un jugador importante en el equipo se lesione, ¿ok? Eso es algo que tenemos que procesar como equipo, ¿ok? Sentarnos y hablar de ello. Les cuento algo. En el mundial, a mí me sacan una tarjeta roja a un jugador importantísimo en el equipo, en el mundial de España. El defensor central especialista mío. Les sacan una tarjeta roja por acumulación y contra Tunisia, contra Tunisia, es un partido importantísimo. Yo pedí un timeout solamente para hablar de eso. Entonces, durante el campeonato mundial, me sacan una tarjeta roja por mis especialistas defensores. Le llamé el timeout solo para lo adquirir. A lo que iba es que esa sería la parte durante. Durante un torneo, hay momentos que tienes que pedir timeouts que son psicológicos, ¿ok? Yo pedí al timeout, chicos, no pasó nada, nos sacaron, estamos jugando bien, aquí hay jugadores que están preparados para hacer el trabajo de él. Olvídense que él no está, ¿ok? Y ese es uno de los ejemplos de cómo trabajar la psicología durante un partido. O sea, muchos entrenadores me decían, ¿estás loco, Julio? Ese timeout me hace falta a mí para un momento clave del equipo. Bueno, para mí, la parte psicológica es muy importante durante el partido. Y para mí, eso fue un momento clave, porque perdí a la persona que traje a defender nada más, ¿ok? Entonces, si yo no pongo el tapón inmediatamente en el bote, se hunde. Entonces, ahí, yo como entrenador, identifique inmediatamente que tenía que pedir timeout y hice la pausa. So, we're just talking about, like, how I was able to stop the game just because of an emotional moment, ¿ok? Or something that was more related to emotion than to actual game, and how other coaches probably would think that I was crazy because I did that. But for me, it was important to stop the right there, put actually a stop, and then from there we went. So, thank you, Julio. I think that with the explanation that you gave also in English, you answered a lot of the questions. Do we have any time to answer the last one? It's pretty technical, not related to psychology. Go ahead, ask me. Okay. Este es en español. ¿De qué manera trabajas o le das énfasis al sentido en la cancha? Esta es de Alejandra Álvarez Salazar. Okay. Sacar a los jugadores de la zona de comodidad. ¿Ok? Yo pienso que el sentido en la cancha se tiene que trabajar sacando a los jugadores de la zona de comodidad. Si los jugadores están todos siempre en la misma posición, casi siempre la toma de decisión va a ser la misma. ¿Ok? Entonces, ¿cómo haces para que un central tome mejores decisiones si está de lateral? ¿O cómo haces para que un extremo tome mejores decisiones si viene del extremo? Es moviendo a los jugadores, desarrollando diferentes tipos de posiciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente es importante en este tipo de circunstancias. Es tomar decisiones que sean no solamente relevantes a la posición tuya, sino que sean relevantes a posiciones que no sean en el área geográfica tuya del juego. Y eso se lo trabaja así. Lo trabaja sacándolo, ¿no? Sacándolo de la zona de comodidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedes trabajar las partes de los jugadores de la coma final? Y lo que digo, es como para hacer las jugadores de la comodidad, ¿sabes? ¿Sabes? Así que pueden hacer las decisiones de diferentes posiciones. Así que pueden aprender cómo hacerlo de ellas en una posición diferente. ¿Ok? Ok chicos vamos ahora a otro tema que me apasiona a mí, que realmente yo siempre he dicho que yo terminé viendo un mundial por la cuestión del videoanálisis se lo agradezco eternamente a Camilo Esteves y a la Federación de Puerto Rico por haberme invitado al mundial con ellos y todo partió de ahí no, todo partió de ideas que tuvimos Camilo y yo de analizar a los equipos y obviamente a la postre nos sirvió de ayuda durante el mundial El videoanálisis, esta es la evolución de la hoja de observación y yo pienso que todos hoy en día como viene la tecnología y como viene el desarrollo de la globalización tenemos que estar adictos a esto un ejemplo claro es lo que estamos haciendo ahora no, tenemos personas de todas partes del mundo viendo esta presentación videoanálisis es sobre becoming adicto globalización y a suplemento a la página de observación que teníamos antes yo mencioné que una de las razones por la que acabé de ir a la mundial fue debido a videoanálisis y por ejemplo no sé si está Martín acá mi asistente en el mundial yo tenía un asistente que me hacía el videoanálisis en vivo no sé si Martín está aquí pero he puesto tanta importancia en la videoanálisis que he tenido un asistente durante la campeón de mundial en España para ayudarme con la videoanálisis y todo en general ahora la teoría ¿qué es el videoanálisis? es bien simple es traer datos de imágenes grabadas digitalmente o en vivo es lo que hacíamos antes ir a a sentarnos a la cancha a ver a nuestros rivales o a ver nuestros partidos pero ahora lo vemos lo vemos de una manera un poco más cómoda a través de un video ¿ok? nos ayuda con la preparación técnico y táctica el videoanálisis nos permite obtener información de nuestros equipos nuestros jugadores y de nuestros oponentes esta es la idea del videoanálisis ¿ok? yo no quiero que confundamos el uso de la tecnología con 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 videoanálisis el uso usar la aplicación que te permite hacer el análisis es no es tan importante como la interpretación de la información que te da la aplicación ¿soy qué es videoanálisis? es just obtain data from a digital image ¿ok? it will help us to with the technical and tactical preparation ¿ok? but what is important is it's not the use of the application because you can do video analysis without the application what's important is to interpret what the application is providing us ¿ok? obviamente nos permite evaluar el rendimiento de los equipos y de nuestros atletas it allows to have the evaluation but enough with the theory suficiente con la teoría yo pienso que todos tenemos claro lo que es el videoanálisis sino es obtener información de 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 una de una imagen y usar esa información a favor o en contra de nuestros equipos y obviamente nos permite crear una base de datos y obviously it will create it will also create a database ahora la hoja de observación o el programa de análisis aquí tengo una que le robé a un colega de argentina que lo puso en está en internet creo que se llama eduardo galaxi y esta es una hoja de 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 observación de tanto los jugadores de argentina con todas las acciones escritas a mano ok so this is one that I found from a colleague from argentina and is the observation panel that we use in the best versus el programa análisis versus the analysis program so básicamente el programa de análisis lo que está haciendo es está adaptando la hoja de observación manual a una hoja de observación electrónica ok como pueden ver acá a la a la derecha de su pantalla a la izquierda de su pantalla van a tener la que crea el NAXPOR y obviamente la del colega Eduardo Galaxi a mano izquierda so el programa el bioanálisis es la evolución es la evolución de la de la de la hoja de observación pero no reemplaza la hoja de observación so si algunos de ustedes se siente que está en desventaja porque no tiene un programa de bioanálisis no importa lo importante es que hay que filmar a los contrarios y tener algún tipo de información que puedas usar para mejorar la preparación de tu equipo so basically videoanálisis does not replaces the observation sheet it's still there because videoanálisis is just a way to more efficiently you know bring the information from the observation sheet to the players ahora las funciones generales del videoanálisis captura de video videoanálisis general functions en como pueden ver en la mano en la mano izquierda o derecha tengo cinco de las aplicaciones que se usan normalmente tengo el huddle tengo el sideline dsps logo match darfish y naxport todas estas aplicaciones te permiten hacer lo siguiente captura de video video capture video analysis analysis video análisis de video etiquetado de video video tagging creación de películas movie making creación de presentaciones de presentaciones presentation building database base de datos análisis técnico technical analysis análisis estadístico statistical analysis publicación de videos o video publishing compartir datos data sharing creación de gráficos y dibujos y graphic and drawing designs ok ahora yo uso normalmente uso dos aplicaciones ok y les hice una comparación porque hace una semana hice una una presentación y me preguntaron esto sería importante presentarles esto las herramientas ya las saben la cámara el trípode al lado de la computadora tienen algo déjame si lo puedo enseñárselo acá este conector que es un conector de video que convierte la información en la computadora obviamente un ipad y una cámara la comparación de las dos herramientas de las aplicaciones y vuelvo y la repito chicos yo uso darkfish y knack sport porque es con la que me siento cómodo la aplicación ustedes pueden usar la que ustedes quieran inclusive si no tienen el windows movie maker que viene en la pc o el quick time de mac también ya viene con un editor de video que lo pueden usar o sea yo uso esta aplicación porque es la que estoy cómodo jorge dueña por ejemplo usa longgo match max olson creo que usa xps rubberheading usa xps mi colega cristian usa darkfish o sea es una cuestión de amor creo que en brasil están usando ahora un export yo uso un export y les explico por qué la comparación o sea la creación de paneles so guys by the way the application is just it's a taste it's a flavor you know decision you can use whatever you want that is available out there for you crear paneles los dos lo usan o sea si se ponen a ver if you can see both applications have the same functions hay algo que tiene el nack sport que a mí me gusta que no tiene el darkfish que es el etiquetado del stream ok so there's something that I like about nack sport that darkfish doesn't have which is the streaming tagging imagínense que ahora lo que a veces sucede en los torneos el partido es a las 2 de la tarde y el contrario no juega hasta las 9 entonces hasta las 1 de la mañana no tienes el video ok entonces que sucede que ahora yo puedo estar en la comunidad de mi hotel directamente ya con el tagging del nack sport empezar a hacerle ya el etiquetado directamente el stream so think about not having the video available when you have a streaming tagging you can actually do it from the hotel la publicación en tiempo real a mí me encanta que el nack sport tiene una convierte mi computadora en un router un modem y yo automáticamente ya puedo empezar a mandarles la información con 3 segundos 2 segundos de delay al banco there's one thing that I like about nack sport is it turns my computer into a motor and I can already send information now el dartfish lo hace también pero tiene que irlo tiene que ir a la a la nube y de la nube bajarlo so que sucede si no hay internet no lo puede hacer mientras que con el nack le puedo dar la vuelta a la falta de internet y otra cosa que tiene el dartfish que me gusta que no tiene el nack sport es la parte de las tablas estadísticas so two things the publication in real time for nack sport is better than darkfish because darkfish you have to go to the cloud and back to a device where the nack sport turns your computer router you get it immediately and then the statistical tables ahora la metodología del tagging que esto del etiquetado esto es lo que importa ¿no? la metodología es simple se empieza con un parámetro el clip empieza con un parámetro termina con un resultado y de ahí le añades la información al resultado en otras palabras en el etiquetado exacto ¿ok? creas un videoclip conexión y genera información basada en los datos que describe la acción por ejemplo un ataque el gol la jugada que se usó fue un ataque que comenzó terminó en gol el resultado fue gol la jugada que se usó fue la española la zona de impacto fue entre el defensor número 2 y 3 en la zona izquierda y la jugadora que anotó el gol fue Duda Morín ese es el etiquetado exacto ahora el etiquetado rápido lo que hace es crear una acción un video de la acción con un prorrodaje y un postrodaje ¿ok? en otras palabras si ves un gol le das el gol y vas a ver 15 segundos antes del gol y 15 segundos después el Nextport tiene algo que me gusta y es que te permite ya inclusive en el etiquetado rápido empezar a añadir descriptores de la acción el Dartfish te permite hacerlo pero no tan simple como el el Nextport ahora les voy a poner un videito dos videitos pequeños del etiquetado rápido de Nextport so with the full tagging you get an actual action with a result in this case will be attack goal the actual set play that it was used was a Spanish the impact zone was the the interval between the number three and number two on the left side and the goal was actually scored by Duda Morin so basically it generates a clip with information added to that clip this is the full tagging right now the easy tagging or short tagging or quick tagging just creates a clip with a 15 seconds pre-roll and a 15 seconds post-roll so you click on the action let's say a goal you'll have an image that have 15 seconds before the goal post the goal okay so this is the idea goal and information now I'm going to show you a video of the actual live tagging with quick you know tagging from Naxxport ahora les voy a demostrar como uso yo el 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 Naxxport en en el en el 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 video rápido o sea en vivo so now what I'm going to do is I'm going to mimic a live recording so you can see I'm actually have my my camera is connected to my computer with a aver media converter and this is basically the live feed of the game and as you can see I have already improved my life tag impact so the idea continues to be the same now what I'm going to do is actually capture the game live from the actual game and I'm going to be live tagging as the game progresses and I will be sending the clips to the assistant coach or to the actual coach sitting on the bench in real time ok so eso es lo que me permite hacer la aplicación o sea la idea es esa ¿no? ya lo estoy ahora ahora viene la parte importante ¿no? I'm actually tagging this is my video here's my tagging camera very simple it's actually going to be slow play as you can see I automatically then you can click here continue to turn that is a goal and automatically I have a goal there so it's in 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 then now to explain to those who speak Spanish so basically como you I'm 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 El entrenador tiene el clip de la jugada que yo hicimos. Hicimos un gol, le di al etiquetado el gol y automáticamente ese clip con un prerrodaje y un posrodaje de 15 segundos ya lo tiene el entrenador con un delay, o sea, con una pequeña latencia de, digamos, dos segundos o algo así. Ahora que viene un poco más la parte del videoanálisis completo. So, beg with me, guys, from the English-speaking portion, because it's a little bit long, I would not, it's, nos vamos a pasar. It's 9.58, so, desafortunadamente, nos vamos a pasar del tiempo establecido. Ojalá, les pido perdón, ojalá y no sea un problema, pero sí quiero que vean esto. Y después vamos a lo que realmente importa, que es el análisis de la información. Todo esto es de manera tutorial. Estos tutoriales los pueden encontrar en YouTube, hay 1500. Para mí lo que me importa es no el uso de la aplicación, sino el uso de lo que te da la aplicación. Pero aquí rápidamente les voy a explicar lo que hace el Darkfish, ¿ok? Son 10 minutos, pero lo voy a cortar, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña demostración del trabajo con el Darkfish. Cuando se habla de la aplicación, esto es lo que normalmente se ve. Aquí al lado izquierdo van a encontrar los ficheros que hay dentro de la computadora. Yo, en este caso, voy a usar este 15 sábado, que solo tengo los programas grabados. Y voy a traer el partido de Estados Unidos contra Australia del Mundial, que es el que vamos a analizar. Vamos a entrar aquí al panel de análisis y ya ven que automáticamente el video se pone en la pantalla de análisis. Cerramos la librería y vamos a ver que aquí tenemos ya lo que sería el equivalente de nuestra hoja de observación. Estos son todos los parámetros que, antes del partido, yo decidí que quiero analizar, ¿ok? Aquí, como pueden ver, tengo una base de datos que se crea añadiendo a los jugadores y los equipos. Aquí tengo al equipo de Estados Unidos del 2019 y tengo el equipo de Australia que lo añadí para hacer análisis. Esta base de datos la comencé en el 2018 y normalmente el programa almacena la información siempre y cuando la tenga presente. Aquí tengo las jugadas que usa Estados Unidos, o sea, las jugadas de juego posicional. Y aquí tengo una base de datos de varias jugadas de juego posicional que he observado durante varios partidos de todos los equipos y normalmente son las que se usan y los nombres que se usan. Obviamente están en inglés. Esto sería antes del partido. Y entonces, ya durante el partido, que es el otro panel, lo abriríamos y aquí entonces ya están todos los botones que me van a permitir traer la información aquí al panel de observación. Entonces, vamos al cursor al comienzo del partido, como cualquier panel de edición, Windows, Media Player, lo que sea, lo trabaja como un panel de edición. Ahora vamos a hacer como había hablado, la edición exacta, ¿ok? Básicamente vamos a comenzar con los valores fijos, ¿ok? Es el primer tiempo. En este momento estamos en paridad. Yo en este partido salimos a jugar 5-1. En Australia creo que comenzó con una defensa 6-0. En la portería yo tenía a René, el número 1. Y el adquiero del equipo contrario era el número 16. Esos son todos los valores fijos que me van. Cuando yo comience la edición de este videoclip, van a estar ya identificados. Como pueden ver, el partido lo empezó a Estados Unidos. En la defensa, por lo tanto, la secuencia de este análisis empieza con un parámetro que es la defensa. O en este caso, una fase. ¿Ok? La fase defensiva. Como pueden ver, estamos jugando 5-1. Ok. Australia ya empieza a mover el balón. Ok. Ya identifico que la jugada que está haciendo Australia para comenzar el ataque. Como pueden ver, aquí están todas las jugadas que en el momento usan todos los equipos. Se llama Circle Round. Ok. Seguimos. Aquí podemos tomar la decisión de decir que no hubo resultado en esa jugada o dejar que siga el clip. ¿Ok? Yo voy a dejarlo que siga. Otra vez la misma jugada, Circle Round. Ok. Ok. Y el resultado fue gol para Australia. El gol. El jugador que va a notar es el número 2 de Australia. Ok. La zona de impacto del gol fue entre el número 2 y el número 3. En el lado derecho. Y el gol fue por el lado derecho o encima. ¿Ok? ¿Ok? So, como pueden ver, ya se creó la información que habíamos pedido. Y el click comienza con la fase y termina con el resultado. So, el click comienza con el, con, ah, ah, cuando presiono el botón de defensa y termina cuando, ah, presiono el botón de resultado que sería gol. Igualmente tiene un pre-rodaje y un post-rodaje. Ahora vamos a seguir con el análisis. La próxima acción sería entonces de Estados Unidos. Como lo estamos usando desde la perspectiva, analizando desde la perspectiva de Estados Unidos, sería Estados Unidos entonces al ataque. ¿Ok? Ok. Esto lo consideraría yo una jugada libre. ¿Por qué? Porque lo que hicieron no es nada de lo que tenemos en el, en Facebook. O sea, apuérdense que la idea es siempre tener un account, una, un, tener en cuenta lo que hemos ya establecido en, antes de, de comenzar el, el torneo. Parte de la planificación. Esto sería una jugada sin resultado. ¿Ok? Iríamos de vuelta al ataque. Aquí vamos con el circle round. O sea, con la, la permuta del, del, del pivote. Estamos con dos pivote. Ya más o menos empieza a parecerse a lo que habíamos establecido. Aquí es otra jugada sin resultado. Otro ataque sin resultado. Y obviamente yo estoy, free play. Yo estoy, haciendo bien lento para poderlo explicar. ¿Ok? Entonces nos fuimos con, el resultado fue, gol, el que disparó fue Sebastián Wheeler. ¿Ok? Empatamos el partido. El gol viene del intervalo del centro. ¿Ok? El área de impacto fue abajo, a la derecha. Y le voy a enseñar una, una, una de las cosas que tenía el primer análisis. Es que ya, si esa jugada me gustó, porque no se, no se desesperaron, o vi cosas que me, que, que, que fueron interesantes, ya yo le pongo entonces, acá donde dice, positivo o negativo, pongo, positiva, en la ofensiva, y ya me empieza a marcar, acá, las jugadas que yo después, en la, en la sesión de vida análisis, si me interesan, las, las presentaría. Una tarde más entonces. Vamos ahora de vuelta, a la defensa. Esto rápido. Realmente, les decía, yo estoy haciendo esto, un poquito más lento, ¿no? Pero normalmente, cuando ya estoy analizándolo, un poquito más rápido, inclusive, le aumento la velocidad, al, al video, para hacerlo más rápido. Sigamos, sigamos, 5-1, ya identifique la jugada, que es 5-1. Bueno, esto es más o menos, una idea de, de lo que, realmente se hace. Antes de seguir la presentación, quiero hacer una corrección, que parece que fue por la, por las cuestiones de, de, de traducción, cuando, cuando, cuando copié de inglés al, al, al español, en la presentación de, de preparación física, tenía la, a la resistencia anaeróbica, láctica, al revés. O sea, la, la láctica es la de acciones rápidas, y la de, y la láctica es la de acciones de un minuto, un minuto. Así que, gracias por un colega de México, la Octavio, que, que me hizo la corrección. Así que, quería hacer esa corrección, yo se la, se la hago después, en el, en, cuando mande la, las dispositivas, porque la verdad no tenía sentido lo que estaba leyendo. Bueno, ahora, volviendo al videoanálisis, eh, esto sería lo, lo, lo que, la hoja de observación, ¿ok? Esta es la hoja de observación famosa, que teníamos antes, pero este es, ya todo, ah, analizado. So, basically, this is the actual analyzing form, ah, with, ah, that creates the, ah, the actual, ah, you know, videoanalysis, ah, 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 application, ¿ok? Pero lo que es importante, ¿ok? Lo que es importante, what's important is, how to interpret these numbers. Lo más importante es interpretar, ¿ok? Interpretar la información que nos provee la aplicación, ¿ok? En la aplicación en general, cualquier atleta, cualquier estudiante, cualquier persona que tenga un poquito de, de, de deseo de aprender el manejo de la aplicación, lo aprende a hacer, y lo aprende a hacer muy rápido porque es bien simple. El problema es ahora como entrenador nosotros, es que hacemos con esa información. Porque, yo les pongo ejemplos de selecciones que trabajé, o que he trabajado, o, tú haces videoanálisis, sí, sí, yo hago videoanálisis. Bueno, ¿qué no es videoanálisis? Nos sentamos a ver el partido juntos. O, sí, yo hago, yo, yo firmo el video, pero después veo, ahí, eso, no, no, eso no es videoanálisis, eso es, eso es lo que acabas de decir. Nos sentamos a ver el partido juntos. Videoanálisis, ya lo que decíamos al principio, es obtener información, de la parte digital. So, videoanálisis is not about like, let's just watch the game together. Videoanálisis is about, reading, observing, or obtaining information, from what the application is given to you. Because at the end of the day, the application, anybody can use it. Anybody can learn. Someone who's motivated to do, will learn how to do. So, veamos los números, de la primera mitad, de este partido. ¿Ok? Obviamente, lo vamos a hacer desde el punto de vista, de Cuba, porque es el, es el, el equipo que estaba en Alexandria O. Son todos los números que le voy a poner, son los números de Cuba. Les voy a hacer una pregunta, que todo el mundo me hace. ¿Ok? Y, quiero que después al final, me respondan sí o no. ¿Ok? Todo el mundo, todo el mundo me hace esta pregunta, obviamente yo soy cubano. ¿Ok? Y todo el mundo me pregunta, ¿qué sucedería si Cuba fuera un, un equipo más organizado? Ah, porque tienen tantos jugadores, y, la idea, la, 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 la sensación es que Cuba no es un equipo organizado. ¿Ok? Y, bueno, yo voy a usar este partido que yo analicé para los jugos panamericanos, porque es la final de los jugos norteamericanos, y como jugábamos contra Cuba, parte del trabajo de, de, de análisis de, de uno de los rivales de los panamericanos, era, era analizar a Cuba. So, les voy a responder a esa pregunta, ¿Ok? Ustedes la van a responder. Con la parte del análisis. Una de las cosas que yo quiero mostrarles es, y, 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 en el final de la presentación, con la actual answer, que tú puedes comentar con esto. Hay una sensación de que Cuba es un buen equipo, pero es desorganizado. Y, si pudiera, que, van a ir a envolver, en el final de la presentación, que va a ser así. y, así que, les voy a poderathar. Entonces, para que accedió, por unas carbonías de la presentación, que, 과 parameters, Y, con la separación. si, oceananlo, te Secretaría, como un someone. ¿Ustedes creen que Cuba es la organización, es un factor importante en el rendimiento de ellos o no? Aquí están los números. Vamos a ver si se ve el cursor. Estas son las acciones que existieron en la primera mitad. Creo que la primera mitad estuvo hasta el momento que paré de analizar, estaba 14 a 10. So, up until the moment that I stopped, it was 14 to 10. Ahora, Cuba tuvo 16 jugadas. Aquí es donde voy a la parte de lo que habíamos hablado de la trivia. 42 acciones. De estas 42 acciones, una vino con un cruce de primera línea, no tuvo resultado. Tuvieron un contraataque sin transición, hicieron dos goles. Una se la paró el arquero, una perdieron el valor, una lograron un penalti, cinco, no tuvieron resultado, para un total de 10 acciones, ¿ok? De ahí, tuvieron una permuta de pivote, que no se la paró el arquero, una, y en una no tuvieron opción. O sea, estas son las acciones organizadas, ¿no? El ataque posicionado organizado. En un contraataque directo, primero aliado, tuvieron un gol, perdieron el balón una sola vez y tuvieron dos goles. En un contraataque, sin oposición, tuvieron un gol, por ya más bien en segunda oleada, una sola acción. Jugadas libres y desorganizadas, tuvieron 12 acciones, ¿ok? Tuvieron 6 acciones que no tuvieron resultado, perdieron el balón dos veces, la tiraron fuera de la portería tres veces y el arquero la paró una sola vez. La producción fue de cero gol. Ok, 12 acciones, 12 acciones de jugadas libres, o sea, esto estamos hablando de que decidieron jugar desorganizadamente o organizadamente. Tuvieron dos acciones y no tuvieron producción. En las acciones de contraataque sin transición, tuvieron 10. Eso quiere decir que sabieron jugar el contraataque sin primera oleada, organizado o desorganizadamente. Tuvieron 10 acciones y miren los resultados, ¿ok? Y la producción, dos goles. Ahora, la parte organizada. Tuvieron tres transformaciones al pivote y tuvieron tres goles y una paró una vez el arquero. Y lograron dos minutos, cinco acciones. Transformación del lateral derecho al pivote, un gol, un gol. Cruces falsas, la perdieron, no pasó nada. Otras dos acciones, una sin resultado, ¿ok? Y básicamente esa fue la producción, ¿ok? Obviamente, algunos de estos goles vienen a través de los siete metros que no están reflejados acá porque yo lo contabilizo de otra manera. Ahora, la otra pregunta que tengo es, a veces tenemos ese jugador fantástico que nos vuelve loco porque mete 11 goles y estamos enamorados de él. Pero la pregunta que yo les hago es, bueno, ¿qué tanto produce ese jugador fantástico? Es un jugador que te mete 11 goles por partido y en 11 acciones, o es un jugador que hace 26 acciones, mete 11 y pierde el balón las otras 15. So, eso es otra cosa, esos otros parámetros que te da el video analisis. So, sorry guys, for those who are English speaking, it's really hard for me to try to consent to likes all this. I tried to do it quickly, you know, basically this is a reflection of all the actions, okay, in the production versus the actions. These ones are the ones where Cuba was not organized, they have 10, the production was minimum, only 2, and a lot of no results, 15 actions. So, out of the 42 actions, 15 had no results, okay, and only 10 turned out to be positive. The greens are the ones who were successful, and the free play, which is, you know, what I consider not organized, they have zero production. Now we're talking about the players, okay, aquí tenemos a los jugadores de Cuba, Cuba 10, 15, 17, tenemos que el jugador 15, okay, tuvo 11 acciones, y el jugador 9 tuvieron 9 acciones. O sea, básicamente ellos dos fueron los que más en cuestión de acciones produjeron en el equipo, ¿no? Ahora, de esas acciones, el jugador 15 solamente pudo capitalizar 3, y el jugador número 9 capitalizó 4, ¿ok? Pero miren los números del medio, ¿no? Los números que realmente te dicen si la producción fue positiva o no. Sí, es verdad que el 15 tocó mal la bola, ¿ok? Pero realmente no fue tan buena la producción. Y miren un factor negativo. El factor negativo es que perdió la bola tres veces. O sea, de esas 11 acciones, tres veces, perdió el balón. So, básicamente, si lo pones todo en una balanza, la producción de tres goles no es realmente positiva. Produjo más acciones negativas que acciones positivas, ¿ok? Ahora, si vemos al número 9, ya vemos un poco más de balance. El número 9 logró cuatro goles, ¿ok? Tuvo tres jugadas en los resultados, eso quiere decir que tal vez no pasó nada, pero una acción, otra acción que tuvo, que perdió contra el alquero, pero miren esto, nada más ha perdido el balón una sola vez. Entonces, esto es realmente lo que el bien análisis trae a colación. Lo que el bien análisis trae a colación no es contabilizar las acciones. Es contabilizar las acciones y, obviamente, usarlas para tu plan táctico o para corroborar que el plan táctico que estableciste está funcionando. Les pongo un ejemplo. Si un equipo estableció, como plan táctico, que la defensa tiene que ser férrea y queremos recompensas en los contraataques, entonces, el número de goles en el contraataque tiene que ser mayor que el ataque posicional. Si la máxima producción de los goles viene del ataque posicional, eso quiere decir que tal vez la defensa no funcionó y lo que estaban era intercambiando goles. Entonces, el plan táctico no te funcionó. Entonces, básicamente, esto es lo que te viene del bien análisis. Y, lo lindo de la aplicación es que, bueno, si yo le doy click al número 10, me salen los 10 videos de las acciones. So, in other words, video analysis is about finding balance in the corroboration of what you do, you know, what you think. Now, la otra pregunta es que me hicieron qué es lo que yo les demuestro a mis jugadores. ¿Cuál es la metodología mía en las sesiones de video análisis? Y aquí les enseño, por ejemplo, una sesión de video análisis mía, ¿no? La metodología mía es, en la mañana les enseño el partido nuestro, en la tarde les enseño los rivales. Esto sería una sesión de video análisis de Estados Unidos. Aquí ya tienen todas las acciones que me gustaron. Hubieron 28, obviamente, 13 acciones positivas en el ataque, dos acciones negativas en la defensa, cuatro acciones positivas en la defensa. O sea, lo otro es encontrar el balance. A mí me decía, me preguntaba un colega de Perú el sábado antes pasado, que si era bueno sentarse a ver el partido con los jugadores. Para mí no. Para mí, los jugadores tienen que ser jugadores y los entrenadores tenemos que ser entrenadores. Entonces, la información que le tienes que dar a los jugadores es la información que tú quieres que vean, no la información que ellos quieran ver. ¿Ok? Te sientas en una sesión de video análisis con chicos de la junior, juvenil, tal vez, inclusive a nivel profesional ya, en la senior, o qué golazo, que no se ponen a ver realmente dónde están, qué fue lo que llegó al gol, o qué fue lo que realmente, cuáles fueron las zonas de impacto. So, para mí eso es muy importante. La importancia de darle la información que uno quiere, no la información que ellos quieran tener. Ese es el video análisis. Es encontrar la comunión esa entre la idea táctica que tienes como entrenador y lo que realmente tú quieres transferirle al jugador. Y lo otro es absorber la información negativa o positiva del equipo contrario para poder usarla en contra de ellos. Esa es la idea del video análisis. Y obviamente tiene función importantísima también en la preparación de los haqueros, en la preparación de la técnica individual y muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahí viene también la otra parte del video análisis. Yo te puedo dar una sesión de video análisis con un solo clic. Yo puedo tener en un clic toda la información que yo tal vez pueda necesitar para contrarrestar una jugada de un oponente. So video análisis es about that. Es about finding that balance. Es about, you know, like getting the information that you really need to give to the athletes. You know, you have to give them enough information for them to succeed. Not too much to create confusion. So, eso es todo. Me pasé 25 minutos, así que les pido perdón. Yo sé que esto fue por cuestión de que tuvimos la parte protocolar. Pero bueno, hoy fue un día de dos presentaciones. Muchas gracias y bueno, yo ahora creo que ya es hora de que podamos abrir la presentación para preguntas con el tiempo que sea necesario. Y Cecilia, solo dejo lo que tú lo decidas, ¿ok? Gracias, Julio. Gracias por el esfuerzo y presentar, hacerlo en los dos idomas. Thank you, Julio, for the effort to presenting in both languages. Tenemos, we have questions in Spanish. But before I want to ask about the trivia, are we going to do it? ¿Vamos a hacer la trivia? Yes, I think so. La pregunta es, how many of you believe that based on the little information that I gave you, that Cuba is actually an organized team or not? Okay, or to what point being organized or disorganized affected their performance? So, la pregunta es, ¿hasta qué punto ustedes creen que Cuba, basado en la información que le di, es un equipo organizado? Y, ¿hasta qué punto esa desorganización o organización fue un factor importante en el resultado? Solamente tienen que decir sí o no a la primera, y si tuvo impacto o no tuvo impacto. So, all you have to say is yes or no to the first question, or it had impact or didn't have any impact. You can, you can start answering and I'll continue with the, uh, with the questions. Okay. Tenemos que, si tú tienes algún considerado del costo de la, de la aplicación que estás presentando. No son baratas, no les voy a mentir. They're, they're not, they're not cheap. They're, 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 they're expensive. Uh, however, uh, there are different prices. Entonces, pero hay algunas que, que tienen diferentes precios. O el Longomatch, por ejemplo, que es bar, eh, tiene una versión básica que es, que es gratis. El Naxxport tiene una versión básica que es muy asequible. Y, 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 yo se la recomiendo a todos. Okay. Okay. Solo, solo una ayuda, una ayuda. Es, uh, eh, hay plan mensual de 7 dólares, el muy básico en Dark Beach, hasta 70 dólares mensual, eh, que ya es muy, muy profesional. Ese es básico para que nos vayamos figurando. Pero eso es en base anual. Es decir, tienes que pagar anualmente esos 7 dólares mensuales. O esos 70 dólares mensuales. Pero es, a modo de información, deben consultar directo. Mali, gracias. Claro, desafortunadamente esas versiones baratas no te permiten hacer el, el videoanálisis con, con el etiquetado. Es más bien con la, con la, con el iPad y, y, eh, es más bien la parte técnico-táctica, la parte técnica que te ayuda. Ya cuando vienes a, cuando empiezas a hablar de, de todo esto, ¿no? De, de análisis, eh, de, como tal, eh, intrínseco del mal humano. Bueno, estamos hablando de que tienes que ir ya al, al 360 o al Pro en, 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 en el Dark Beach. Para mí, de todos los que hay ahora, y no soy vendedor de Naxport, no quiero tampoco venderle acá a nadie. Para mí, el, el, el más asequible en, en cuanto a todo es, es el Naxport. Y el Longo Match, pero bueno, el Longo Match no te permite hacer el análisis estadístico, ¿ok? So, muy, buena, buena la aclaración, Marcelo, muchas gracias. Julio, también preguntan, eh, ¿cuál es el programa de estadística que, si tú, tú conoces, de, más utilizado en Europa? Ok, so, the question is, what is the most used as statistical programming in Europe? Ah, en, ah, les puedo decir que, que en el mundo del mal humano, la que más se usa es el Dark Fish, ¿ok? Está también en SPS, en Sidelines, lo usan mucho, los escandinavos lo usan mucho. Es una aplicación, ah, ah, de Islandia, ¿ok? Pero en el mundo del mal humano, eh, la aplicación que, y para mí, les voy a ser muy honestos. Para mí, la, 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 para el mundo del mal humano, la más importante, la más completa es el Dark Fish. Ah, el Naxport, el Naxport es, next assistant coach, asistente, el próximo asistente. Ese, ese es más bien el de trabajo de asistencia. Pero el trabajo así de análisis, de, 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 de comunión, de sentarte a, a, a analizar y tener ese momento íntimo con, con el partido. Y yo creo que el, el Dark Fish es, es mucho mejor. The, the answer is, for me, in the world of Hamble, Dark Fish is a better application. Ah, even though the Naxport, I love it, actually, it's next assistant coach. I think Naxport is more for life, tagging for, like, information immediately in the game. But, um, Dark Fish is more for that intimate moment with, with the, uh, the, the analysis. Porque eso es otra cosa importante, chicos. El videoanálisis no es solamente para los jugadores. El videoanálisis es también para nosotros como entrenadores. Para ver si, si, en qué momento indicado, si tomamos las decisiones en los momentos adecuados. O sea, es bueno tener un analista, pero es bueno también sentarse a analizar. Porque hay que ver si cuando pedí el, 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 el tiempo muerto, los cambios, el cambio táctico que hice, funcionó o no. O sea, me apuré, lo hice cuando tenía que hacer. A mí me pasó algo con Japón. Nosotros nos preparamos para todo, eh, con Japón. Lo que no, nunca, nunca nos preparamos fue, eh, que íbamos a estarle ganando a Japón por seis goles. Entonces, no, en el equipo, en casa del herrero, cuchillo de palo, el equipo no estaba preparado psicológicamente para estar encima de Japón por tantos goles. Estábamos preparados para competir. Pero no, no, no pudimos, eh, lidiar con el, con el, con la presión de estar, por la presión puede ser también positiva. De estar ganando por cinco y Japón nos hizo un parcial de, 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 de 4-0 en, en tres minutos. Entonces, me tardé demasiado en pedir el taimado o lo tenía, lo, lo pedí, lo pedí en el momento indicado, lo pedí creo que fue en el minuto cuatro. Cuando ya, tal vez por, 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 también por cuestiones de, de, de las reglas estas que no se escriben en las manos, ¿a quién se le ocurre pedir un taimado en el minuto un y medio? Pero realmente, hoy, hoy, después del análisis que hice, si me, si me, si estuviese en la misma situación, te juro, le juro que pediría el taimado en el minuto uno punto tres, porque ahí fue donde lo hicimos en el parcial. So the, the question is like, it's, 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 it's not only about the analysis of the players, also about the analysis of what you're doing as a coach. You know, like, I give the example of Japan that we were prepared for everything, but now, but we were not prepared to be ahead of the game for five goals. So Japan did a, 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 a partial, a 4-0 partial, and, and I, I, I didn't, I didn't ask the timeout because God forbid that I asked the timeout, you know, in, you know, in minute number four in the second half. When now, now, if I need, if I need to do it again, I will tell you that I will ask the timeout. And I, I can tell you that that decision came from my, that intimate moment of video analysis with the actual game. Julio, tenemos dos preguntas similares, de Diego Soto y Edson Alves. Dice, ¿cómo organiza el video análisis sobre el puesto específico del portero? ¿Lo marca el cuerpo técnico o lo marcan los propios deportistas? Y la pregunta se parece la de, la de Edson, que dice, eh, usted utiliza mucho el programa de porteros, o sea, ¿los preparadores de los porteros lo utilizan mucho o no? Muy buena pregunta. ¿Cómo trabajo yo? Yo el trabajo de los arqueros, yo tengo un entrenador de arqueros que hace la sesión de, ¿se acuerdan lo que les dije anteriormente? Que yo en la mañana tengo una sección del partido nuestro, ¿ok? Y en la tarde tengo una sección del, de, de, día con, con el rival. So, the question is, how do I actually use the video analysis for the goalies? And I was telling them, remember that I will say, that I said before, that I have two, two analysis sessions. One in the morning with the team to talk about our game, and then one in the Astros to talk about the rivals. En esa sección de la mañana, los arqueros no están. Los arqueros están con el entrenador de arqueros, y ellos tienen su propia sección íntima de análisis con el entrenador de arqueros. Que la sesión del partido, yo sin los arqueros, y mi asistente, o el Martín, era Martín y yo con los jugadores, y Craig estaba con los arqueros, ¿ok? Porque ellos tienen que tener eso también, porque a veces otro error que cometemos es que nos pasamos, nos hablamos nada más del equipo, el equipo, el equipo, el equipo, el equipo, y nos olvidamos de la posición más importante del juego, que es el arquero. So, en el Mundial, y les cuento algo, uno de los grandes éxitos que tuvimos nosotros en el Mundial, una de las razones por la cual nos mantuvimos competitivamente fue porque fuimos muy buenos arqueros, ¿ok? So, I was saying that one of the reasons why we were very competitive in the World Championship was because we had that prepared to goaltenders. Ahora, la sesión de por la tarde, ya cuando vamos a hablar de todos los rivales, ahí sí ya está todo bien. Pero sí, definitivamente, los arqueros tienen información antes, durante y después. Y les cuento algo, ahora con el Naxxport, como ya vieron, le meten el gol y en dos segundos tienen el gol en el iPad. Aquí pueden ver lo que sucedió. O sea que sí, al arquero, si hay alguien que necesita videoanálisis, es el arquero, es el jugador más importante del equipo. Y el que más negligencia recibe de parte de todos nosotros. Nosotros, al jugador que más nos olvidamos, es el jugador del arquero. Es el arquero. Hay un comentario acá, lo hace Rubén Darío Cassiani, dice que para él el juego de Cuba es positivo, que ellos se basan mucho en la fuerza, pero que definitivamente estas herramientas del videoanálisis los pueden hacer crecer mucho como equipo y tener mejores resultados. Y la trivia está 3 a 2. Opinan que el juego fue no organizado y 2 opinan que fue positivo o que es organizado el juego. Oh, oh, oh. Quiero hacer una aclaración acá. O sea, la crítica hacia Cuba es totalmente conflictiva. O sea, yo soy cubano, o sea, yo no, 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 los colegas míos cubanos son muy buenos amigos míos. Muchos de ellos fueron compañeros de equipo, vecinos, o sea, estamos hablando de gente que yo tengo mucha, mucha, mucha conexión con ellos. Pero ya la fuerza no te alcanza, amigo. Ya con la fuerza no alcanza. Ya hoy en día la fuerza bruta, a pesar de que está con equipos organizados como, por ejemplo, Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, o sea, una prueba fehaciente de que la organización es un poquito más importante hoy en día que la fuerza bruta fue el partido de Estados Unidos contra Cuba en los Juegos Panamericanos con equipo hasta cierto punto muy por debajo del nivel físico y técnico de Cuba les ganó con un poquito más de preparación táctica. So, I mean, yo no digo que esa, que esa, que esa, que esa, que esa, ese, como se dice, esa metodología ayude en esta región. El problema es cuando salimos de la región o cuando salimos a competir con un equipo que sí ya tiene todo, la parte psicológica, física, técnica, táctica y de análisis, you know, técnico o táctico trabajado se nos va a complicar. The question is, like, what I was saying is, like, I don't want this to be, I don't want to turn this into a performance evaluation about Cuba because this is a Cuba, this is a team that I feel a lot for them because I'm also Cuban. But what I was saying is that, you know, strong team approach is not longer enough. When you're competing with teams that they're, they have a holistic development of everything. When they are prepared mentally, physically, technically, technically, and also have a lot of organization. Video analysis is about organization. Believe me. If there's one thing that I would love to actually help, it's my own country. Quizás un par de intervenciones. Tú lo dirás, Julio, pero tendremos aquí una pregunta. Dice, ¿qué programa podría utilizar para hacer análisis de movimiento de lanzamiento para mis atletas? Lo pregunta Jonathan Alexander Ibarra. El Darfish, las versiones que estaba hablando el señor Marcel, es muy, muy bueno para eso. What program can I use to actually correct technical tacticals, gestures? And I was telling you that the version that Marcel was talking about, that's actually really good. Les pongo un ejemplo. Estuvimos ahora en Hungría y la Academia Nacional de Hungría tiene una persona con un iPad filmando el jugador y ahí inmediatamente agarra un lapicito y le enseña el gesto técnico y automáticamente ya lo tienen en una pantalla. Eso se usa como el Apple te permite hacer la proyección automática. So, I was just saying that when we were in Hungary, there was an assistant coach with an iPad already filming right there and showing them the corrections with a marker. Entonces, Julio, no sé si te gustaría hacer algún... Bueno, agradecerles a todos. La verdad que es un placer, es un honor pedirle disculpas por el pequeño detalle ese de la preparación física y obviamente volver a aclarar que esto no... El usar el ejemplo de Cuba no fue un ataque a los cubanos, un ataque al balomano cubano. Es más bien fue un ejemplo de retórico para poder explicar esto. Podemos hablar de Estados Unidos, podemos hablar de todo el mundo. O sea, que es cuestión de simplemente lo que estaba disponible para nosotros. Muchas gracias a todos y gracias por la presentación, por el tiempo. Bueno, antes de cerrar la reunión solamente tenía una pregunta que es de general del curso y es con razón al portafolio que se está pidiendo por país a presentar al final de este seminario. Básicamente es que todos los entrenadores puedan presentar un resumen de todo lo que se vio, de todas las ponencias, porque vamos a tener las presentaciones, digamos, más avanzadas hablando de estrategia y técnica de balomano. Que puedan presentar un análisis de sus equipos nacionales y que en esta misma presenten también una propuesta de juego para... o una propuesta de modelo de juego, más bien, para su país. ¿Verdad? Me gustaría, Julio, que en esto tal vez ahondar un poquito más, porque sí lo preguntaron. Lo voy a pasar ahorita a inglés un poco para que tú me ayudes en la parte técnica. Bueno, some of you are asking about the portfolio that you're going to present at the end of the webinar. The group of coaches from each country, you present a summary about all the presentations that you are taking part of now, and then you're going to analyze how is your country in terms of a model of game, then you are going to present a proposal of what do you think your national team needs to improve in order to make function a different model of game or the current model of game that you have, improvements that you can do. This is going to be received by COSCAVAL, but it's going to be kept by the national federation because at the end, we want to get better, better humble in our countries. So, Julio, can you please help me to just say something a little bit more deep about the technical part? Bueno, sí, la idea es que a partir de ahora, los que están participando también creen algún tipo de metodología, algún tipo de currículo, de enseñanza, o que puedan inclusive transmitir toda esta presentación a los demás entrenadores. De eso me imagino que se encargarán las federaciones. Pero sí, la idea es que vamos a crear un tipo de material o de información que va a estar disponible a todos para que puedan desarrollarlo como parte del desarrollo en general. Bueno, agradecerte nada más, Julio. La presentación hiciste un gran esfuerzo esta mañana y, bueno, agradecerles a cada uno de los ponentes. Gracias a todos por estar aquí este mañana y gracias a Julio porque he tomó estas dos presentaciones y hicieron un gran esfuerzo en traducir y hacerlas en ambos idiomas. Así que, gracias. Nos reuniremos mañana. Sabemos que tenemos algunos problemas técnicos con algunos de los participantes, pero vamos a trabajar en esos para tenerlos mañana aquí. Sabemos que tuvimos algunos problemas técnicos, pero esperamos tener a los que no pudieron estar esta mañana el día de mañana. Gracias, Julio. Gracias, Marcel y Mario García que estuvieron hasta el final de esta presentación. No sé si usarían algunas palabras y con esto cerramos. No, solo decirles nomás que muchas gracias a Julio por la presentación y a todos los asistentes por su paciencia. Vamos a ir solucionando el problema de traducción. Bueno, tenemos que decirle a todos, gracias por mucho, gracias por su preocupación y su preparación y todo. Julio, Cecilia, Ana. Y dije, en la próxima sección, espero que haya una mejor resolución sobre la traducción para todos. Muchas gracias. Mario García, por favor. La única participación que quisiera tener es hay muchos entrenadores de diferentes países que desean tomar parte. Los constantes mensajes que tuvimos el día de hoy, no sé si existe un límite en el participante. Lo entiendo que debe de existir un límite en quienes controlan esta reunión. Pero si esto pudiera todavía ampliarse, veo que tuvimos un promedio entre 120 y 140 participantes prácticamente todo el tiempo. Pero si la plataforma está hecha para ampliarse un poco más, sería conveniente. Hay muchas solicitudes y peticiones que probablemente entiendo el desafío que debe de implicar abrirlo en este momento. Pero por lo menos aquí, mientras estábamos escuchando, en mi caso, de los países del Norte y Caribe, probablemente hay alrededor de 20 personas que están como en una sala de espera, pero todavía ni siquiera están en la sala de espera, desean participar. Es para ver si se puede revisar y dado que todavía sobran diversas sesiones, si se pudiera considerar. Y por lo demás, todo muy bien. Gracias, Julio. Qué bueno que lo haces en español y en inglés. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a arreglarlo, sí. Nos vemos el día de mañana, entonces. Gracias a cada uno. Gracias por su asistencia hoy. Nos vemos mañana.